He hecho las 3 misiones diarias que tenía de Top 12 escuadron, Top 6 escuadron, y Top 12 Yo necesito la de escuadron y eliminar con subfusiles Lo más cachoto cuando estaba para hacer el Top 12 me escondo en un sitio, osea en un camión, y de pronto veo que uno me empieza a construir ahi Un plan a lo lejos, en cerca mío, o sea, me ha visto, y yo en plan de, fuck, digo, eso es una construcción rápida, entonces esto tiene que ser bueno. Jue. Tiene que ser bueno, decían. Miran, 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 y yo. Weeeen. Sabes que no te he escuchado una puta mierda, ¿no? Sí, espérate un segundo. Voy a localizar los sitios. Vale, sé que aquí hay uno, el de aquí ya lo hemos hecho, aquí hay otro, y después aquí y aquí hay otro. ¿Cuál hemos hecho? Hemos hecho el de aquí, ¿no? Este. Va. Así que aquí hay otro, ¿eh? O sea, aquí hay uno, y después en Rivera hay otros dos, así que vamos primero a este, que es el más alto. Al de Rivera, ¿no? No, no, vamos al de aquí, al de aquí, de aquí, donde yo he pensado. Ah, vale. Lo importante es cuando lo hagamos es... O sea, lo importante es encontrar el carro. Vale, creo que sigue... Seguimos sin tener carrito. ¿Veis algún carrito? Porque me parece una gilipollez hacer unas rampas y sin poner carrito. No me jodas, tío, ¿en serio? Pues, por lo visto, sí, es en serio. Pues, a ver si con la naleña que van a sacar hoy, por la noche... Vale, pero no sé dónde está ese... Claro, lo que yo iba a decir ahora, digo yo, ¿el círculo? ¿Dónde está? El círculo, exacto. O sea, porque me dices el círculo y yo, puto círculo, no veo en ningún lado, ¿eh? Yo estoy igual que tú, ¿sabes? O sea, no es que sea en plan de todo. O sea, yo estoy rayado porque no encuentro el... El tema este de... ¡Hala! ¿Estás seguro que quieres...? A mí la zona me da igual, Enrique. La zona me la repinta. ¿De una manera? A mí me gustaría, sinceramente, ganar la partida. Pero para eso nos metemos directamente después en una partida y empezamos bien, ¿sabes? No es muy fuerte. Es mi vida. Suckin' on so many dicks. I'm alive forever. Vale, yo he visto uno que estaba por aquí. ¿Por qué ha visto una cosita roja? ¡Eso es el círculo de fuego! ¡Fuego! ¡Es el círculo de fuego! Nos pasamos por mi curro, tío Ricky y yo Y la peña en plan Oye, Kiki, ¿cuánto vas a venir? ¿Cuánto te falta de vacaciones? Y en plan, ¿seréis cabrones? ¿Encuentras vehículo ahí o no? ¿Qué va? ¿Dónde había un carrito aquí? Bueno, este seguramente el de aquí se lo han pillado ya Pero... Sinceramente sigo sin entender de que... Bueno, sí, seguramente ya lo pondrán en la... Y el de hoy, más tarde A ver, eh... ¿En serio? ¿Te da igual la zona? O sea... ¿Quieres suicidarte? Me la repimpla Lo único que se quería saber es si estaban los coches estos, pues si no... ¿Y si encontramos un launchpad o algo así? Tampoco pone... Tampoco pone... Que hayan vuelto los coches, ¿sabes? Simplemente... Está la energía... Tampoco pone... Que va a haber unas... Abnableñas... Que va a haber una... Abnableña un poquito más tarde... Hasta la mañana y... Ya está... No pone más... ¿Sabes qué peli he visto con Ricky? ¿Cuál? La de Hit... ¿El payaso? ¿El payaso? La del bicho este... ¿El payaso? El payaso... ¡No! ¡La zona! ¡No! Me la repimpla... Me la repimpla... Pues... Vale... Oficialmente... Ya sabemos... Pero hay carritos y esa puerta... No... ¿Dónde hay? Quiero un Launchpad... ¡No! 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 Ahora ya sabemos cómo se sienten los que se quedan ahí atrás a acabar por culo, tío. ¡Compañero! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Hasta por culo! ¡Estoy ya muerto! ¿Has visto lo de la doble escopeta? ¿La escopeta con doble cañón? Eh, la escopeta de doble cartucho, sí. eso va a ser muy interesante tiene que ser una escopeta en vez de hacer 8 de daño haga 9 son dos tiros rápidos tengo Ricardo aquí tirado en la cama viendo un vídeo de creo que se llama el chaval de haciendo cubano vale, espérate, no me he escuchado ahora mismo me encanta cuando empiezas a hablar y sabes que no te está escuchando nadie a ver, creo que es cubano el programa, se llama la tarta es irrompible, ¿no? es irrompible, sí, de verdad es irrompible, es algo que no se puede romper por eso es irrompible no jodas, yo me salí de irrompible porque era irri irri y tible tú sabes ¿de qué pasa? ¿de qué vas? ¿de qué vas? ¿qué es lo sé eso? abrálo, por favor, señor hay un pavo de nuestro equipo el noob se ha palmado el noob, tío 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 despédate, tío voy a curarle, ¿no? creo que ha muerto por mi culpa el noob, tío Ricardo, ¿puedes quitar el dinosaurio ese que está en la tele? ¿ves? ¿lo puedes quitar, por favor? yo que sé una especie de mini hostia o de tal forma que no te caes en la tele me encantaría o sea, esta tarta sí que debe ir, ¿no? no, no 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 la ciudad de comercio creo que es así la bailamos la de Soto seguro que no la ha bailado la de Soto la de latifundio creo que también creo ni siquiera bueno, ya voy a latifundio ¿eh? ¿alguien con el coche? bueno, ya me voy a latifundio, ¿vale? vale voy a ver si intento lootear armas decentes ¿alguien con el coche? 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 Oh no, no otra vez Me faltan 5 tío, no sé cuál es de las 5 ¿Es otro seguro? ¿Hay caretes? ¿Puede ser? El parque seguro que no la tengo, o sea ya tengo 2 Que no he bailado La del caserío tampoco, ya van 3 Seguramente la que estaba cerca de pisos Tampoco la he bailado No hay que eso es todo mucho que no había caído No, no, pero está más cerca de Balsabotín Ya sabes, está cerca de Balsabotín Es por eso lo que me quedo... Anda, don't rip Pues lo voy a pillar ahora Vale Así que yo llego... Pues my prota, te esperaré en la zona ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que taster ooooh de a paster so i will fight him no my brother my brother ese ese es bueno pero bueno no come come no 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 where they are they're here on the right side i think i see one of them in that no 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 me pispó, tío. No me pispó, tío. No entiendo por qué no doy balas, tío. A mí sí. No termino de entender el juego este, tío, de mierda. Vale. Entonces el del oasis se lo ha bailado y el del antifundio también. El de comercio también está bailado y el de carreteras también. El de Soto hay uno. Obviamente el de Soto. Oye, y si jugamos... Es que tengo que sobrevivir a enemigos en escuadrón. Si jugamos en escuadrón solo tú y yo, ¿qué tal te parece? Yo voy a por las tartas, ¿eh? Sí, sí. A ver, que yo tengo que sobrevivir a enemigos, ¿sabes? Que yo no tengo que matar a la gente. ¿Qué te haces una mierda? Sí, ¿sabes? Que yo simplemente tengo que caer y esperar a que la gente muera. ¿Qué te haces una mierda? Qué mal, amor. Qué mal persona. Voy no here. What's going on here? Breakfast. 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 Yo me voy a casa, ¿sabes? ¿Estás bien, hermano? Estoy bien, mi brother. Ok, claro. Estaba... Creo que era una canción de... ¿Cómo se llamaba el grupo este? Maté. No, Draco... Force. Draco Force, creo que se llamaba. Seguramente. A veces le molaban los golpes de guitarra ahí, guapísimos, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joder, hay gente cayendo, pero irnos a la mierda. ¿Dónde está la tarta? Que lo único que quiero es bailarla. No quiero hacer otra cosa con ella. Perrea, perrea Me encanta, han muerto Tres personas Y quedan solo Noventa y pico con vida A ver, ya está Un equipo entero armado Madre mía, tú Lagazos que tengo, muchas gracias por esa sniper Creo que me va a ayudar un montón Que no te he pillado nada Apenas has estado cliqueando Como hijo de puta, eh Al mío, sí Yo he cliqueado mi Este, mi puto A ver Balas Balas Yo estoy buscando La tarta, tío Busca la tarta ¿Dónde está la tarta en que ha servido? Espera, tú Escucho disparos La tarta estaba allí Ahí, ahí, ahí En 23 Corre, jajas, te cubro Tan 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 tam Tan 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 Firare ¿Ya está bailada esta? Tirare 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 Bueno, ¿quieres sobrevivir o te quieres meter de hostias? Creo que estoy siendo muy claro, ¿no? ¿Sí? ¡Paraón! Es que ya me quería meter de hostias, pero bueno. A ver, ¿por qué zona estamos? Podemos ir además a un tío de aquí. Sigo escuchando disparos, pero... Esos disparos no son de mucha gente. Yo veo a dos. Pero, ¿tú qué sharingan tienes, tío? Ah, vale. Tengo un ojo de humano, ¿sabes? Hay uno construyendo otro allí, así que yo me iría a donde yo digo. Sí, creo que son frikis. ¡Hasta luego, locas! Vale, a ver, a ver, las pajas, gente. A ver, las pajas son malas. Vida social no está mal. La vida social no es mala. Gente, está bien tener amigos. Que no jueguen al Fortnite todo el rato con vosotros. No está mal. Tener amigos en la calle. Vamos a intentar llegar a Soto. Tener novia no está mal. Vale, entonces tengo el de casería. Tampoco. Tengo el de latte. Tengo el de bases. El de comercio también. Pero... Ah, seguramente la sociedad Sibarita tampoco lo tenga. ¿Cómo pasa el este? O perfecto para ir a parque, bailar y después irme a sociedad. el po 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 mamma de madre mía de ¡Ah! ¿Qué pasa? No he entendido ¿A cuántos tienes que sobrevivir? Ah, ahora a 98 Espérate que tú vas a bailar directamente ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con este? No he visto a nadie porque... ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con este? Pero lo intento, pequeño chico. Ok. Estás hablando solo. Ayúdame, tienes que ayudarme. Tienes que cooperar conmigo. Jajas y sus tartas. Exacto. Yo estoy con las tacitas. A mi lo demás como que me importa bastante. Madre mía, la gente está muriendo como bichos. Y como cucarachas. Eso al principio siempre es rápido. Después... Hay cosas que suelen pasar más rápido. Cuando la zona empieza a cerrar. Cuando se cierra la primera zona. Yo he llegado a cerrarse dos zonas. Y palmar solo dos personas. Y yo en plan... ¿En serio? ¿Qué tal si desconectas el mando ese? El mío. El está... Conectado ahí. Me lo das y pasamos tus scufs. Mandos scufs. Eh, scufs. Puedes contactarme y... Y darme pasta. Y mandos ratis. Eso me parecería guau. Como no van a ver... Joder puta. Aquí por si acaso tienes una tarta. ¿Las has perreado a la tarta esa? A la tarta esta sí. Yo a la tarta que le quiero perrear ahora es la que he marcado yo. No, no. Te he escuchado. Te he escuchado. los scufs pero digo en plan de que... A ver, es que a ver. Ricardo se ha traído el mando suyo. De lo que sabes que tenemos scufs. Y... Y estaba jugando pues con... Con ese mando. ¿Quieres botiquines? No. No quieres botiquines. Tigo... Potis. Tarta. Tarta. Más estrellas, tío. Ah, qué cabrón. O sea... A mí me había dicho que iba a estar... Eh, no te preocupes por mí. Va a estar por tartas, no sé qué... Tú no has bailado eso, tío. Obviamente. ¿En serio no has bailado eso, tío? ¿No has bailado las tartas, tío? De ahí, de su nariz. Porque a mí me importaba una mierda eso. Ah, y ahora si de repente te ha empezado a importar, ¿no? Ah, ahora es en plan de... Oye, pues si puedo tener la mierda esa y que no esté todo el rato saliéndome. Pero es en plan de... ¡Baila las tartas! Y digo, quiero. ¡Pero baila las tartas! Quiero que... ¡La bailes! ¡Vale, coño! Ahora la bailes. I don't wanna dance. Esa son Reebok o son Naik. Ya veo la tarta... Que nadie me pego en esta... Que nadie te pego en qué? Un sniperazo de esos tíos. ¿De cuál? Eh, tío, uno de esos de... ¡Oh, hola! ¿Qué tal? ¡Ostia! ¿Has sido tú? ¡No! ¿El segundo sniperazo ha sido tú? ¡No! 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 La concha su prima Yo me he pegado un buen sniper alcohol, mi hijo de puta Lo siento gente, lo siento, se quedo y me doy asco, me doy asco en mi No lo creo ni yo Falta uno Falta uno jejas, falta uno ¿Dónde está? ¿Dónde está el puto? De coña tío, de coña Mejor directo forever tío Wakanda forever A mi lo que me extraña es que le he quitado un tiro en la cabeza a un pavo y le he quitado 85 de vida ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Creo que la otra vez nos pasó lo mismo Osea a ver, nos pasó, me pasó Corre insensato 7 6 5 4 3 2 A por la tarta Madre mía Madre mía, tu que co... Que en serio tío Puto youtube tío Puto youtube No, en serio, en serio No, no, dime que no es cierto tío Dime que primera vez que estoy haciendo un puto directo Me hago 3 putas kills tío Y no me lo pilla el directo Estamos de coña Jeje, ¿tú quieres curarte la vida? ¿Para qué? Bien, me falta una tarta Y esa es la de soto Creo Vale tío, estamos jodidísimos Me faltan 23, 22 segundos Y... La tormenta va a empezar Una triple Estamos en 2 contra squad Joder, que si guapa tío Pero que me venía uno, me lo cargué Me vino otro, me lo cargué, vino otro, me lo cargué, ¿sabes? Vamos a decir eso de que Enrique ha quitado un poco de daño a cada uno En plan de... Unos 80... A ver, a ver... Gente delante Gente delante, uno delante Dos Sol delante Tres, tres, tres Son tres, son tres Espérate tío Son tres Dos ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? ¿Eh? No sé, tío. Yo quiero ver si me hago por lo menos una kill más, tío, y ya está. ¿Eh? ¿Yo qué sé? Para que aparezca algo en el jodido directo, ¿sabes? Qué insulto, tío. Youtube, te odio. Para pillar una altura. ¿Eh? Porque habían pavos, tío, que me querían matar la vida, tío. Me querían matar. ¿Vamos? ¡Puto jajaj! ¡Puto jaja! ¡Es que escúchalo! ¡Lo has escuchado! ¡Ja ja! ¡Es que es la polla! ¡Puto jaja! ¡Es tío! ¿Será por el cambio de mando? ¿Veis que ese cub no he escuchado? ¡Ay Dios! ¡Cómo lo sabía! ¿Será por el cambio de mando? ¡No! A ver... A ver tío... ¿Cómo no puedo caer tío? ¿Cómo no puedo caer tío? A ver... Intenta... Intenta... Intenta poner... No... ¿En serio? Es que sí, parece de coña, ¿eh? Ah no, pero es que desde los escuadrones, ¿eh? Hostia, hacía bastante, ¿eh? Estábamos en escuadrón... En el 50 contra 50... Y... De repente pasó a escuadrón... ¿Qué coño tío? ¿En serio? ¿Youtube tío? Estamos de coña tío... O sea... Ya... Ya... Basta ya... Dice que llevo 21 minutos de directo... Bueno... Sabemos todos que es un poco más... A ver... No sé... Yo creo que... A ver... ¿Has guardado la partida tío? No... No... Como que no te he dejado tío... Pero... ¿Qué pasa que se ha guardado? No... Lo de antes... Lo que ha pasado antes... Vale... Pues... Después os lo... Parece que no está habiendo nadie... Va a empezar... Vale... Me lo pondré como un vídeo... Me lo pondré como un vídeo... Me lo pondré como un vídeo tío... Ese momento... Yo que sé tío... Momento más decentemente épico... ¿Sabes qué hago? 11 minutos... No... Vale... Espérate... Espérate... 11 minutos... Dudo mucho que estemos hablando con Hexas... Solo 11 minutos... ¿Qué coño está pasando tío? Tío... Tío... Tu play... O va a reventar... Explotar... Explotucionar... Tío... Tío... Más o menos... Yo creo que es una gran... Tío... Tío... ¿Por qué no saltas? Vale... ¿A Soto vamos? No... Ya... Este... No... Tío... No... 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 A ver YouTube... Tengo sólo 11 personas... ¿Sabes? Yo creo que no te tiene que importar... Que diga palabrotas... O que me intenten... Promocionar... ¿Sabes? Creo que no es... Your fucking business... Y que diga palabrotas... Pues... Madre mía... Me acabo de ver... Vídeos peores... En YouTube... En tu jodido plataforma... En tu jodido plataforma... En tu jodido... Porque ni siquiera he dicho nada... De la otra plataforma... En la que hacen directos... Ahora tengo que hacer así... ¿O qué? YouTube de los cojones... Que se llama Twitch... Ah... Él no tiene canal... Que lo diga él... Está bien... Que diga la palabra Twitch... No sé que sea un tabú... Ahora... El mismo beso... Ah... Yo creo que... Me ha petado el directo tío... Estoy flipando tío... Me ha petado el directo tío... Estoy flipando... Estoy flipando... Estoy flipando... Ahora entiendo Alpha... Entiendo Alpha... Entiendo Agreed... Cuando tienes tantos victores tío... Y tienes tantos haters tío... Que la gente te odia tío... Quiere que... Que es muy bueno... Porque es que soy muy pro... ¿Sabes? Le quito las visitas a... ¿Sabes? No sé a quién... Va bien... Se ha curado... Ha vuelto mi... Mis kills... Mis tres putas kills en directo... Macho... Porque yo creo que... No... No sé cómo lo haces... ...que... No sé cómo lo haces... Yo tú... Sabes que tú y yo éramos... Tomotaches... ... No sé cómo lo haces... No sé cómo lo haces YouTube... Ah, tengo launchpad. Por fin. Ricardo lleva buscando partida en Dota 45 minutos, tío. No jodas. Tal cual. Y ahora dice Ricardo, y ahora va a haber un gilipollas que no va a aceptar. Ay no, tú, que va a haber un... No sería el puto Londriz de los huevos, tío. No sería la primera vez que pasa. ¿En serio? No, no me digas eso. ¿En serio te va a pasar? ¿En serio te va a pasar? No, no, no. No. Vale, vale, vale. Ya le iba a dar algo a Ricardo, tío. Ya le iba a dar un ataque. Tú ya le has bailado reggaeton y samsa y lo que sea a la mierda de ese tío. A todo lo posible. Ya está, le has ferrado duro, ¿no? Vale, ¿y qué hacemos, jejas? ¿Qué...? Tú tienes que sobrevivir. Yo no tengo que hacer nada. Yo ya he sobrevivido. Yo ya he hecho la misión. Ah, vale, pues lo he dicho. ¿Qué hacemos? Nos suicidamos y... O sea, podemos coger el Launchpad y visitarlo sin encontrarnos con un team. ¿Cuál es el Launchpad? ¿Tienes un Launchpad? Sí, tengo dos. ¿Qué? No, no, no. ¿Cómo te ha hecho eso, tío? Vale, pues... Pues creo que será el destino que haces, pero... Voy a talar un par de árboles más y... Iremos... De frente a nuestro destino. Que es encontrarnos un team y que nos mate. Support en mano de Jaka. En tus manos... No sé si... ¿Tú llevan? ¿En su guión? Sí. ¿Abajo? Ahí, ¿no? No se queda ahí. El Jaka. Let's go, no, no, no. Espérate, me cargó este último árbol. Ya está. Está encantado, ¿eh? Esa... Ya lo he costó yo. Tu hijo de mierda La misión Ahora no tengo más misiones que poder hacer Así que quitamos los puestos escuadrones y empezamos a hacer otra cosa que sea tan distinta Que Youtube me lo va a desmonetizar Aunque no tenga monedas que me pueda dar ¿Qué? ¿Eso? Claro que no Madre mía, esos pelos Los deseo Ya le he ido, eh Espero que estés en tu account Si estés en tu account, porque veo guay Ricky Oh, que rico Ricky wow Ricky Ni de cripo Es de Ricardo, yo no sirvo ni de cripo en tu nombre Jajajaj Jajajaj No No слышite D No 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 Dioooos, jajas, ¿en serio, tío? ¿Qué? ¿Volvemos a jugar de Fortnite, tío, después de todo lo mal que lo pasamos con él? ¿Ah? Jajaja Jajaja Un poco Porque tampoco lo hemos pasado tan mal ¿Qué? No, ¿sabes? Creo que han cambiado cosas en ella, tío, te lo estoy diciendo, macho A ver, no ha habido una actualización en plan ahora ¿Qué? ¿Tengo que ir? ¿Pero qué? ¿Ha habido una actualización ahora o qué? A ver, jeje, si estás ahí Tengo gente aquí, ¿eh? A ver, me he dado cuenta Estoy contigo En esa arma, ven aquí, ven aquí, ven aquí Tengo un pico Me encanta Vale, veamos Está aquí, están afuera No Vamos afuera ¿No? No Ya, ven aquí, están en la cabeza Le va a participar ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad va a entrar al restaurante? Espérate Ricardo Estoy en un momento muy... Aparece por detrás No le doy tío Ni una bala Desde donde me está dando Desde atrás Estaba arriba Eran tres personas No, que tres Eran teams Eran dos teams Espérate Que bonito Pues pinchas al tres Y se lo pinchas a él Una vez lo pinchas a él Y le das a él ¿Qué habla la fantom que el pulsa ese? Se entienden súper bien, ¿no? Cagando la vida de fantom que hay fantom que la vida de putge Si Un... Soking grabé Tran Niñčeo Novo No como si es normal F***, si es así MMR, si es así Si F*** Y cuando es MMR, es mejor que la gente No, todos sudó Todo ellak de la gente Todo eleses Todos sudó No, no, no Que tono Que fantom que pague Pegar al otro héroe que tienes delante, ya que tú eres un héroe que pilla, te da hostias de llorar. Hacer eso y... Exacto, me parece muy bien, haces muy buen trabajo. Pues ala, cuando yo deje de jugar al Dota ya sabes quién te va a superter. Cómo vas a dejar al Dota, jajaja, a ver, a mí no me liéis con eso, eh. Tú, cuando sale la arcana de Rubik, vas y vaya Bart más de mierda de cara, tomo un trocito. Ah, men. Me parece muy gracioso ver a Ricardo jugar al Dota. Pues yo sería la primera persona que le metería una hostia. ¡Deja de jugar a Sabazofia! Ah, muy bien. Muy bien. Y tú en plan, anda joder, ya te has llevado. Dile, trust your mom. Dile que te vas a cachear y cómo follarte a su madre. Eh, el segundo skill, el stand, tío, ¿no te acuerdas, tío, de cómo se jugó a matcha con Lina o qué? Pues, ¿para qué la piqueas, tío, si no entiendes cómo funciona? Muchas gracias, creo que voy a eliminar este juego. ¿Quién? ¿Qué te ha pasado, men? ¿Eh? ¿Qué me ha pasado? Pues que me han metido una granada en el recto anal, tío, y me la han petado. Y eso es lo que ha pasado. Pero si lo tengo en el, me, me, me en China, tío. Dale con el tinto en la cabeza, 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 tío. Mmmmm. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Más o menos. ¡Ay Dios, qué rato! Me ha encantado eso, eh. En plan de, bueno, pues no cambio a la escopeta. Digo, seguro que no me lo cargo. Y de pronto. ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Ah, qué hago? ¿Me suicidio? Pero... Puedes seguir intentándolo, eh. Yo, a mí... Yo... Estoy jugando a este juego porque me da puto asco. Simplemente. Es como... Hay gente que le mola meterse cosas en agujeros en donde no tienen que meterse, pero... Hay otros que juegan a Fortnite. Hay otros que juegan a Fortnite. Hay otros que juegan a Fortnite. ¡Ja, ja, ja! Tienes el Dota, no te rídes de eso. Claro, pero es que el Dota es algo que yo entiendo. Vuelvo a decir. Si no entendiera el Dota... Si no entendiera... ¿Qué pasa? A ver... El otro Bart... Tercera. O... El otro Bart lo puedes poner... Aquí. Vale, vale. Aquí. En el momento en el que los tipos estén picados para adelante... A ver... Dile... A ella... Cuando vayas a tirar el... Diger... Dime... Yo te ayudo con el segundo tipo. I can beat you... If you report over Liam, ok? Ok. ¿Pues ya le pasas a mujeres? Ah? Dile ok. Dile ok. Come in too safe. No, desde Loda. Perfecto. Perfecto. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? 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 Que tú corre, tío. Es mi curry. Me encanta. Dale el stun. 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 Muy bien, compro los pasos Está muerto también por eso Pero ahí, lo hubieras dado el stun Te lo hubieras encargado Pero estoy mucho No, no, no 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 Un directo se hace con salseo, ¿no? Se hace con alegría y felicidad No puedes obtener Alegría y felicidad o skin Viendo a un manco Jueando en Fortnite Pues a ver, míralo porque te parto Hay un youtuber que creo que se llama ¿Cómo se llamaba este? Arlongame ¿Cómo se llama el notas este? El español este que tiene mazo De suscriptores Y lo único que hace es hatear a la gente Auronblade ¿Pero qué hace? ¿Qué es su canal? ¿Él qué hace con su puta vida? Pero Cry por lo menos Pone videojuegos de fondo No sé El pavo pone Gameplays de fondo Ya está Me parece más gracioso eso Pone gameplays Y un juego totalmente gracioso Pero No sé cómo decir su nombre Auron Auron Pero de dónde sale ese nombre Bueno, X Auronblade, tío Pues No me tocan los huevos, tío Hacerte un canal Donde te siguen 8 millones de personas Y lo que tú te dedicas, tío Es a echarle mierda Al resto de las personas, tío No sé, que me empieces a decir algo interesante Vale, te puedo entender Pero el simplemente hecho de hatear a la gente Hatear a programas Que vale que se lo merecen, ¿sabes? Hatear cosas en Twitch Hatear cosas en Twitter O lo que sea O en las plataformas Que del momento en el que estés Ahí conectado Pues No sé, tío Y después te quejas Cuando la gente te hatea a ti, tío Es como A ver, ¿sabes? De tal palo O sea ¿Entiendes lo que te quiero decir? La espada la pillas de un lado y de otro también, ¿sabes? ¿Cómo era lo que decían normalmente nuestras madres? Un gran poder te conlleva una gran responsabilidad Eso no lo decía algo madre, aquí no Lo decía el tío Ben Eso lo decía el tío Ben antes de palmarla ¿Ves? ¿Ves cómo giro las cosas, tío? Madre mía Eso no lo hace algo ¿Ves cómo encuentro yo gente? Vamos, madre mía Me da igual, tío Yo estoy comentando Cómo no me mola un youtuber Para que Para ver si Por alguna casualidad Me ve y me diga Mira, es que el pipa este habla de mí No sé qué, tal A ver, estaría gracioso, tío Estaría muy gracioso que alguien Te meta en un vídeo Aún sabiendo que tus intenciones es Que tú lo pongas No Que él te ponga en sus vídeos Para hacerte famoso a ti Sería muy gracioso Como lo haga me parto La polla Mazo De risa Pero siendo sincero, tío Yo no entiendo esa gente Madre mía, tío No sé si es la play No sé si Pero La que a veces Mazo, eh Acabas de marcarte Un Michael Jackson, tío En el ¿Por qué haces eso? ¿Quieres darme embolia, tío? O yo qué sé Deja de hacer eso, tío Me empieza a marear, tío Me mareas Vas a ver El ataque de... De... Mierda en la mano Que le va a dar el jajas ahora A ver jajas, hazlo ¿Ves? Espasmos, tío Le dan espasmos ¿Cómo lo vas a hacer tú Sin ratón? Cacho, inmenso Mira como en... En ordenador Cacho, inmenso Pero si estás aquí en Londres ¿Cómo vas a jugar con ordenador? Estamos bien, tío Está fatal Escucho... Acabamos de escuchar un... Un S Un paracaídas, eh Yo que tú... Sí, lo he escuchado Con pies de ploma Estoy callado, tío Estoy callado Estoy muy callado, tío Y tienes que... Tienes que darle ahí a los pavos Y tienes que cargar todos los patos, tío Madre mía, tío Te has marcado un ninja ahí, chaval Madre mía Eso no lo hacen y te fue Aquí ya tienes 999 madera, tío Qué grande Ahí, madre mía Puedes seguir caminando así Pero una rampa Pero una rampa Una rampa Ahí, ahí, ahí Madre mía Madre mía Muchas gracias Toma, hostia Ahí, ya está Ve esto fino que te han dejado Fino filipino Madre mía ¿Cómo me puede...? A ver, muy fuerte hubiera sido Si lo hubieras dado en el cráneo, ¿sabes? Ahí me hubiera quedado Ya está, casi Ya está Llego a dar eso? Llegas a dar eso en la cabeza, tío El de antes, macho La has dejado con 10 de vida, tío ¿Sí? Al boca seca man, tío, este Al seco curuau Curua Ah, curva, madca, tu papis de leona Ah, el pavo ese A ver, creo que se ha desconectado Así que me ha desconectado Pues qué pena, tío Vale, ahora compra Eul Scepter Para el tornado Ya, el tema es de que Ricardo no sabe el tank Sí, sí lo sabe Lo más gracioso es que sí sabe el tank Eul Scepter No, en la izquierda Sí, ¿te acuerdas? Que eso levantaba a la gente Y justamente el momento en el que bajan Y la ulti Y ya está ¿Y ya? ¿Por? Pero que te fidee a ti También Pero que da igual, tío Es que te fidee a ti también Eso es racismo, tío Es machismo eso Por ser una mujer Tú también puedes ser fideado Que ahora vas a decir que Vale, no, iba a decir algo machista Pero creo que Sabiendo que no soy machista No puedo decir algo Machista Andamos ¿A dónde vamos? A palmar algún lado, tío No sé a dónde vamos a salir Pues si quieres palmar aquí Vamos a palmar ahí Entonces Me parece fantástico Cae gente, eh Siempre que hay gente Donde caemos nosotros Vale, y he caído más mal Yo peor Campo de fútbol Minigun No me lo hubiera cargado Vale ¿Qué te pasa? ¿No tenías un pavo para ir cerca, tú? Eh, sí tenía pavos cerca Pero es que no Tengo una minigun ¿Sabes? Tampoco Es aquí El mejor arma Para matar rápido Es que yo había salido De la casa rápido Para luchar Para ayudarte Eh, pero sí Sí hay gente Pero creo que son Noobs Los podemos comentar ¿Tienes algún arma de efecto, tú? Una escopeta te vale ¿Solo escopeta? Una escopeta Fusil Eh, fusil gris Eh, minigun Lo importante era eso Que tuvieras fusil o algo así Ah, pero ¿Tú dónde estás? ¿No vienes conmigo? Estoy abajo de tuyo, Enrique No, no estás abajo mío ¿Te vamos a por los fouses o no? Sí, sí Tienen que estar aquí Vale, hijo de puta En serio, tío Yo estoy hasta dos juegos, tío Estoy hasta dos juegos, tío Caballero oscuro Eh, su madre en vinagre Y también Yo qué sé, tío ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Epic Games hace unas cosas tan bien? Y después Actos y yo las hace tan mal Están directamente, tío No sé Un algo, macho A mí lo único que tenía que haberme hecho el tío Espera, soplarme, ¿sabes? En realidad es que yo ya estaba muerto Yo... No sé, tío No sé Y me está tocando tanto la moral, tío Este juego, tío Pero es que ¿no está tú kalau se ¿Por qué? Sí ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¿Qué tienes? ¡Madre mía! Está súper filiada, ¿eh? La pava esa. ¡Madre mía! Yo... Madre mía, tío. ¿Por qué piensas tan lento, tío? Piensas muy lento. ¿Ves que todo tu equipo se está yendo, macho? Y tú en plan, vamos a dar un golpe más saltado, ¿sabes? No tiene saltado. Pero que no puedes pensar así, no puedes pensar en... Te voy a palmar solo porque vamos a ganar, ¿sabes? ¿Quién ha dicho que vayáis a ganar? Sí, eso sabes. Aunque bueno, tío, ir a... A uno de los carries, ¿sabes? Se está fideando, macho. Me caigo contigo, tío. Yo paso de... Solo por... Hay dos favos que están en la casa del centro. ¿Te puedes abrir, por favor? Sí, sí. Sí, sí. Coño, muy buena. Ya yo te... Tapillalo. Mira, que hacen ruinas. ¿Cómo me puede ver? Voy... Q Hm... Tome knewление. Tome knew минутas... Qu causadoras de la cocante... Tome la cocina... Ah, vale, que nos han russeado otro equipo. Vale, me encanta. Ay dios, ya es cuando caes y no tengo ningún fusil normal, tío, ya solo un fusil. Vale, en 4 horas, solo en 4 horas, es que se va a la mierda esa del tititiri titi. No, en 5. Vale, si en 5 horas, tío. Serio, macho, en 5 putas horas, tío. 5 putas horas, tío. 5 putas horas. Tío. ¿Cuánto tiempo llevo de directo, Ricky? Esto es, madre mía, tío. Este juego, este juego, tío. Una hora me parece más que suficiente de directo, eh. Para pasar una partida más, llevo al nivel 47 y me parece que es fantástico. Madre mía. Yo creo que una hora y pico de directo y una hora y pico de Fortnite me parece más que suficiente, eh. Es... ¿Ah? Me parece más que suficiente para esta puta mierda, tío. Por cierto, la beta del Black Ops 4 se ha terminado, tío. Sí, ¿ya? Sí, tío. Se ha terminado, pero... ¿Cuándo es que empiezan otra vez? ¿El viernes? Es... El viernes vuelven. Como tocan los huevos La putita canción A ver, voy a ver si on fire Pues me los cargo, ¿sabes? A ver, on fire, estoy on ice, ¿sabes? Es que, tío, jugar a este juego, tío Hay veces que te deprime, tío No sé, a mí me deprime a veces Yo, como estoy tan metido en el juego offline ¿Sabes? A mí como que ya todo eso me importa la mierda De la mente En plan de cómo juega uno Cómo juega su mamá, su primo, su hermana ¿Sabes? A ver, ya, ¿sabes? A ver, que a mí Como que últimamente, tío Me están interesando más Los juegos de historia y tal Que El puto Fortnite, ¿sabes? Porque, a ver, es que los dos, tío Cuidado Cuidado que había un tío Que estaba cayendo contigo Que seguramente estará en la casa grande Vale No veo nada No veo nada ¿He? Come here, come here, que tengo a minis Con una estoy bien Bájate ¿Dónde está? Uy No, 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 es que el tío había aparecido Y justo estabas tú gilándote en tal sitio Pensaba que el tío era porcilla A ver, están aquí Arma de mierda tío, yo paso Ya están mis revolveres ¿Dónde está ese dao? ¿Qué pasa a vosotros? Cuidado Cuidado que puta aaaah es un push enserio tio que canteo a ver no ibamos mal eh a ver mal no ibamos pero a ver es que a ver cuando nos focusean dos equipos tio yo no tengo el nivel tio yo no tengo el nivel tio para defenderme de cuatro personas al mismo tiempo tio pa 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 no tengo el nivel para defenderme de cuatro personas al mismo tiempo pero no podes encender el modo de miopojoy ah? no podes encender el modo de miopojoy porque tengo calor por eso mismo no puedo encenderlo porque el tiempo me da mas calor y te crees que yo tengo frio? esperate voy a pillar algo para beber a ver yo me voy a fumar entonces vale que no me voy a tirar que no me voy alinear para beber ¡Suscríbete al canal! 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 Horas tío, fuera de coña gente, he jugado al Dota más de 6.000 horas, soy manco, soy malo para las horas que le he echado Entonces hay que decir, ah me voy a fumar, lo dice, ah ok, se va a fumar, ok Pero bueno, sigo hablando en el directo Que... que eso es muy manco tío Si eso es un vape, un vape si se puede fumar, que... ¿Aló? ¿Qué tal jajás? ¿Cómo estás tío? ¿Qué pasa? ¿Empezamos de cero? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Empezamos de cero? Ah, el pavo ha encendido BKB, has intentado levantarlo y no has podido, vale ¿Qué es su puta cara? ¡Ricardo tío me parece la hostia tío! ¿Qué hace el BKB Ricardo, piensa? ¿Qué hace el BKB Ricardo, piensa? ¿Qué es lo que hace? ¿Ningún ataque? ¿O habilidad? Vale, ¿y un scepter qué es? No es aire, Ricardo, ¿qué hace? Es una magia, ¿no? Esa magia... Entonces si la utilizas en alguien que tiene BKB, ¿qué va a pasar? No lo he visto porque estoy intentando hacer que tú pienses un poco ¿Qué pasa si intentas utilizar un ataque mágico a una persona que tiene BKB? ¿Qué más no puedes utilizar en BKB? No, hay cosas que sí puedes utilizar en BKB Por ejemplo, tú ult cuando tienes a Ganim... Ah, pero yo no creo que Ricardo sepa eso... Claro, porque no lee una mierda Y le estoy diciendo, le digo a él Levantate en Yul Scepter Porque le iban a meter una hostia Y yo sabía, yo veo el futuro Veo que le van a tirar una hostia de Terrorblade Y te odia al mismo tiempo Le digo, en Yul Scepter por lo menos vas a vivir un poquito más Y le veo que sigue corriendo y recibe las dos hostias Y palma, y le digo, ¿por qué no te has levantado? Y me dice... Yo qué sé, es que no puedo utilizarlo a mis héroes No sé qué, le digo, ¿cómo que no puedes? Le digo, puedes utilizar a tus héroes, pero a ti mismo sí Me dice, pero es que yo no sé eso, no sé qué, no sé cuánto Y digo, pero léelo Vale, cómo no... Ah, vale, sí, sí, pillado tú Ahí quedas tú Sí, 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 ahora yo, ahora yo Te están matando por ataque por todo En la vida, tío Tiene una persona que está disparando Yo no veo a la gente, tío Estoy intentando ver a la gente, tío Las seis balas que me ha dado, me ha dado a la cara Ah, vale, sí, sí Tengo que matar a la peña Recibo hasta en el carnet de conducir En este malo del juego Recuerda lo que dijo el grandísimo Rubius ¿Recuerdas lo que dijo Rubius? ¿Qué es mejor... Borrar el juego? No 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 Retenas, matas Mueres, repites Pero si no matas No mato Espérate Parte de la ecuación que falla Pero mueres, Enrique Hay una parte de la ecuación Que falla, Jeja Es cuando mueres Cuando no matas Que quita cuánto, a ver Cuánto quita ¿Por qué quita tanto? Tiene algo... Tienes al héroe pinchado Tienes al héroe pinchado ¿Qué tiene que puede hacerte a ti tanto daño? Jajajaja ¿Por qué te hará tanto daño a tu WorldGiwower, tío? Tiene rapira O... ¿Qué? Es que un Slark A ver, Phantom Slark le dice... Un Slark que lleva haciendo fit desde el principio de la partida le dice a Phantomca Phantomca, te falta Damak La Phantomca de nuestro equipo, vale Del equipo de Ricardo Ha dicho... Necesito Damak ¿Qué item puedo comprar? Que me da mucho Damak Pum Pilló DivineRapid Y... Phantomca, su puta casa Y... Habéis perdido una partida que estaba ganada Enhorabuena Ricardo Y así va a ser la mayoría de tus partidas Me los toco todos los juegos Todos los días ¿Dos leches? Dos Ya, tío... Pero porque no... has comprado... Nadie es una puñeterísima mierda ahora mismo, eh Ricardo Pero no a medio que lo diga ¿Por qué puedo ser yo? Tío Simplemente tienes que darte cuenta que... Tienes que mejorar... Hay gente Siempre hay gente Lo que pasa es que no sé en dónde Aunque da igual, aunque sepa dónde están Creo que me van a dar por culo igualmente ¿Cómo puedo decir eso? ¿Cómo puedo empezar una partida así de esa manera? ¿Dónde está la gente? Voy a reventarles el culo Estarás escondido ¿Tienes algo que no sea una pistola? Eh, una escopeta, una pistola, un fusil Granadas, granadas de pétidas ¿Qué más quieres? ¿Dónde están? Quiero ver dónde están los putos Quiero reventarles Vamos a la casa a ver dónde se han metido estos Lo que no me gustaría Que estemos yendo a la casa y reciba 50 balas En el culo, ¿sabes? Me parecería una de las cosas más fristas del universo A ver, también puede ser el caso Que haya visto una ilusión óptica Ganado Ganado ¿Qué weapons did you have, my brother? Posible... Un fusil normal verde En la copeta Vale, Chávez, pensaba que los palos esos Eran los enemigos Tío, qué risa Métete con partidas contra bots, y mira lo que hacen los ítems, mira lo que hace todo. ¿Lo ves? Ahí detrás, en la casa. Y uno aquí arriba. ¿De dónde? Los deluda, los dos de la casa. ¿No disparas tú también? Vale, perfecto, me encanta. ¿Hablas 100 de vida de 4 disparos el tipo este? ¿Qué es esto? Ah, eso es el 1sviper. Yo flipo, jajas, esto creo que van a tomar, van a mandar muy lejos y muy a tomar por el culo este juego. Tal cual. Pero tal cual, tío. Nivel 47 subido, ya está. Misión del día hecho. Que le dan por culo, tío. Al directo, tío. Al juego este los cojones, tío. Y a su puta madre, macho. Sinceramente. Tío. 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 Tío.